Señor realizador, para estas hamburguesas de quinoa orígenes vamos a necesitar 100 gramos de quinoa tricolor cocida, medio huevo, una pizca de sal, comino y pimienta, un cuarto de cebolla, medio diente de ajo, 10 gramos de pan molido, 10 gramos de queso criollo y una cucharilla de mostaza. También dos cucharadas de cebollín picado, un cuarto de tomate picado sin piel, para el apanado 100 gramos de harina, un huevo, 150 gramos de panko y para el armado pan de hamburguesa y una lonja de queso mozarella. También rodaja de tomate, hoja de lechuga, cebolla caramelizada, 25 gramos de mayo panca, 25 gramos de tártara de huaycataya. ¿Cuál es el primer paso, amigo Gary? Vamos a hacer cocer la quinoa, ya tengo la quinoa. Mezcladito ya, ¿no? Sí, un poco de agua. ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejamos ahí, Ailvin? Va a cocinarse unos 15 a 20 minutos. Ya, perfecto. Por cada taza de quinoa se puede utilizar una taza y media de agua. Taza y media de agua por cada taza de quinoa. Ese es el primer paso, entonces, que vamos a hacer. Perfecto. Hasta ahí vamos, entonces, cociendo la quinoa. Ahora sí. Volvemos con vos, querido Gary. Contanos cuál es el siguiente paso. ¿Querés probar? Claro. Estoy aguardando, estoy aguardando, estoy aguardando. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ahora estoy haciendo los ingredientes para la masa de hamburguesa. Ya. Ya tengo la cebolla sudada con ajo, el queso criollo picado. Esto va a ser parte de la hamburguesa, o sea, le vamos a colocar queso ahí mismo. Sí, va a tener queso, cebollín, cebolla, tomate, mostaza, pan rallado y huevo para que agotille. Y que brinca esta cebollita caramelizada, ¿no? Exactamente, sí. Ah, no, le va a dar su toque, su toque de comida, fusión. Viste que muchos usan la cebolla caramelizada para la hamburguesa americana. No, esta es la cebolla sudada, esta es la cebolla caramelizada que vamos a emplatarlo en el momento de servir la hamburguesa. Listo, si querés vamos armándola. Claro. Falta algo. Vamos a hacer el relleno. Listo. Ya tengo la quinoa cocida. Vamos a colocar queso, cebollín. Ustedes pueden colocar también, si gustan, cilantro, perejil. Oye, y contanos, Gary, de cómo nació esta idea de hacer las hamburguesas de quinoa. Que ya había probado algunas, pero esto se ve en otro level. Sí, te cuento que en el restaurante quinoa, somos expertos en quinoa. No solo hacemos hamburguesas, también tenemos ensaladas, tenemos postres de quinoa. Para el festival van a hacer solo hamburguesas de quinoa o tienen algo más preparado? Es un menú, sí, muy especial. Es una hamburguesa de quinoa con una salsa de ají panca. Buenísimo. Ahora, en un ratito vamos a estar con vos. Y también ha venido con nosotros la dueña, la dueña Daniela. ¿Cómo está Daniela de quinoa? Que nos va a contar un poquito más de lo que todos sabemos que se viene el festival de orígenes. Pero cuéntenle a toda la gente qué se viene con quinoa. Bueno, nosotros tenemos el placer de participar en este gran festival con nuestra hamburguesa de quinoa. Con un ingrediente que va a complementar a todos los restaurantes participantes que justamente es el ají panca. Y además de nuestra hamburguesa, nosotros estamos participando en nuestro menú con una ensalada súper refrescante y obviamente acompañada de la guay. Bien, bien. Oiga, ¿sabe qué? Estaba viendo justo en redes sociales, subieron la foto de Gary en nuestro Facebook. Y la gente, quinoa, que es mi restaurante favorito. Así que diríjase a todo el público, a todos los fans que tiene ahí. Bueno, los invitamos a visitar nuestro restaurante. Estamos ubicados en el centro comercial Las Brisas, en la parte de afuera en el boulevard. Van a poder encontrar desde las hamburguesas que son la estrella de nuestro menú, hasta pastas, ensaladas, postres, como decía Gary. Todo basado en quinoa real orgánica boliviana. Bien, ¿cuánto tiempo ya van con el negocio de la quinoa? Estamos nosotros ya un año y, bueno, para mostrar nuestro menú y para que nos puedan conocer, pueden visitarnos en Instagram, en Facebook, en arroba quinoa restaurante. Bien, y está bueno que se empiece a promover el consumo de quinoa porque todos conocemos las propiedades, las altas propiedades que tiene la quinoa y la importancia que tiene al momento de nutrirnos, ¿cierto? Incluso ha sido como premiado como el mejor alimento la quinoa. Exacto, es un súper alimento y la verdad que ahora sobre todo está muy aconsejado porque además de las propiedades de vitaminas y minerales que tiene, es muy nutritiva. Entonces nos sube mucho las defensas. Además de ser saludable, es un súper alimento que realmente acompaña el día a día muy bien. Y es algo muy boliviano también, de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Porque parte de nuestros orígenes, tal cual como dice el festival. Muchísimas gracias, Daniela. A usted es un gusto. Listo. Ahora sí, Gary, ¿qué estamos, qué paso nos perdimos? Estamos ahora formando la hamburguesa, estamos aglutinando. Bueno, la clave de la hamburguesa de quinoa es reventarla muy bien la quinoa para que no se suelta en el momento de formarlas. Ahora la voy a dejar reposar unos minutos en frío para luego empanizarlas con harina, huevo y panko. Perfecto, buenísimo. Está el cuidado enorme, Gary. Bueno, Gary, póngame al tanto, a ver qué es lo que hicimos y hacia dónde vamos. Ya, bueno, Chichi, te cuento que con la masa de la quinoa ya he formado una hamburguesa acá. Luego le has pasado por harina, huevo y panko. Huevo y panko. Aquí he adelantado un poco, he cocinado la hamburguesa, crocante, sabrosa, nutritiva. Le he colocado una feta de queso mozzarella. Ahora vamos a emplatar. Eso, vamos. Bueno, para la gente que no sepa qué es el panko, que viene a reemplazar como la harina de panko, ¿cierto? Pero desde origen japonés. En mi caso, yo compro la que viene así como de cascarito de camarón. Queda brillante. Le da crocancia y sabor a las frituras, ¿no? Bueno, ahora voy a poner la tátara de guacataya. Ya. Me encanta el olor a guacataya, es como... Es muy fuerte, es una... Es fuerte, ¿no? Yo vuelo a guacataya y me ubico en La Paz, así, chum. Quirquiña. Viajo. Quirquiña, guacataya, todo me voy a los clientes. Con Chabamba, La Paz, Oruro, Focuyín. Bueno, ahora tengo aquí la cebolla caramelizada. Ya. Ya la he hecho. Voy a poner un poco. Tengo aquí unos tomates. Tomatitos. Lo bajas a la oliva. Y aquí está la estrella, tal vez es la salsa de ají. ¿Salsa de ají? Ajá. De ají amarillo. ¿No me va a decir el secreto? ¿O sí? No. ¿Sí? Sí, te puedo decir. No, es... Un día no enseña a prepararlo. Oiga, ¿usted le hace mucho a los ají, es como que dice? Sí, somos... Podemos hacer un día con usted así como cinco tipos de ají. Claro. Ya. Con quiquiña, aguacataya, con cebolla. Me gusta. Trato de chogar. Ya, listo. Ya, lo comprometí al vivo. Tiene que volver. Bueno, ahora voy a poner unas lechugas orgánicas. Y voy a tapar. Eso. Voy a robar una cucharita, voy a probar su salsa picante. Claro. Voy a acompañar esta hamburguesa con unas papas fritas con camote frito. ¡Está buena! Es dulce, ¿no? El afecto es dulce. Sí. Por dentro, directo. Aquí está la presentación. Oye, me gusta esta caracita, es como si lo hubieran sacado directo del aceite. Es comedoso, muy bonito. Me gusta, me gusta. Oiga, antes de probarlo, Gary, tengo que sacarle la chica de redes. Me encargo que le saque foto. Porque si no, después, ¿quién lo va a subir al Facebook de Cocineros Rodríguez? Bueno, a ver, cuéntenme un poquito más. Esta es su especialidad, la hamburguesa de quinoa. Claro, en el restaurante quinoa no solo tenemos hamburguesas, como les mencionaba. Ahora tiene que sonreír. Ahí está. Lo tengo. Tenemos ensaladas, tenemos pastas, tenemos para todos los grupos alimenticios, ¿no? Tenemos comida para carnívoros, para vegetarianos. Tenemos para veganos también una alternativa, una hamburguesa que es vegana. Ya. Y también otra alternativa que es para celíacos. Además de que la quinoa es ideal. Para celíacos es muy bueno, ¿no? Ajá. No tiene gluten. No tiene gluten. Me encanta, me encanta. Es perfecta, ¿no? Es muy, muy saludable la quinoa, entonces para todas es perfecta. Y bueno, hay que probar la perfección. Mira. Está ahí calientito. Mira esto. Ay. Un sacrificio que tiene que uno hacer por su trabajo. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. 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 Ay Dios mío, qué rico. Ay Dios mío, qué rico. Ay Dios mío, qué rico. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Entonces, no solo alimenta, sino nutre la quinoa. Nosotros bolivianos debemos sentirnos orgullosos de tener esta quinoa real orgánica en Bolivia. Oye, muy orgulloso. Y muchos, muchos otros países, ¿saben qué? Le encantaría tener esto. De hecho, pagan muy caro por tener quinoa. Nosotros la tenemos acá, la cultivamos acá. Qué bueno, qué bueno que promocionen la quinoa, de verdad. Producto nacional, muy saludable. De verdad, les juro, es el alimento número uno del mundo. Altamente recomendable. Gracias, Gary.